Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Santiago del Solar, productor agropecuario y otras cuestiones también, pero más que importante, productor agropecuario. Este cuadro de situación que planteabas, este famoso tablero de control, que muchos lo tienen, que se hacen chiquititos y no le dan bolilla, ¿dónde radica el hecho de tener presente y tener los datos claves para ir mirando un poco hacia dónde vamos? Yo creo que es lo que acabas de decir, lo importante es poder proyectar resultados, poder proyectar hacia dónde estamos yendo con la empresa agropecuaria. Muchas veces trabajamos con información ex post, que quiere decir un balance, una gestión de acrea, que son herramientas muy buenas, pero el tablero de control te permite ir anticipándote a los cambios y poder hacer los cambios en el momento que lo necesitas y no tener resultados e informes cuando ya las cosas sucedieron. Bueno, hay variables que no las podemos manejar, digamos. ¿Cómo lo testeas a esto? Bueno, eso es un desafío, porque en cada sector de la empresa, por ejemplo, ver qué rendimientos estoy esperando, qué producción de leche estoy esperando, todo eso se presupuesta y se va corrigiendo. Pero es importante tener un rendimiento esperado antes que no tener nada. Entonces es fundamental a veces, por supuesto que se toman algunos riesgos, uno cómo ve el año, cómo ve el perfil hídrico, hay varias variables como para poner cómo viene el rendimiento de un cultivo. Y después, a medida que van pasando los meses, uno va corrigiendo y va actualizando y poniendo las realidades. Digo, el productor estaba acostumbrado a la variable clima, ¿no? Que siempre ha sido así. Y hace un par de años tuvo que sumar la variable política también, los establecimientos de política, digamos, sobre el sector, una variable más que no se puede controlar en todo caso. Claro, pero tiene sus efectos, una variable política en cómo uno espera que va a estar el tipo de cambio más adelante. Hay que tratar de proyectar qué visión tiene uno, en base a qué lo tomo, si lo tomo en base al Rofex, en base a otra estimación. Y lo mismo, la presión impositiva. ¿Con qué escenario creo que me voy a encontrar en la campaña que viene? Tengo que presupuestarlo, no puedo ir ciego. Tengo que ir pensando y tomar decisiones pensando en un escenario que va a llegar inefectiblemente. Entonces, las decisiones que tome hoy tienen que estar alineadas con lo que estoy creyendo que va a suceder. Por supuesto que el riesgo es inmenso y las variables son enormes. Y los números quizás más reales, ¿no? No aumentaron un poquitito, que después te sale un poco más abajo y estás complicado. Y de los dos lados, te diría. Muchas veces algunos se cubren y dicen, mirá, vamos a producir un poquito menos de litro de leche, cuando en realidad sé que puedo producir un poquito más. Las dos cuestiones son malas, si presupuesto para arriba o para abajo. Muchos utilizan la herramienta de cubrirse y en realidad a veces uno es excesivamente conservador y le puede llegar a tomar medidas o decisiones equivocadas porque estoy presupuestando algo que no va a suceder, sino que va a ser un poquito mejor. Y este escenario sirve para todas las escalas, ¿no? No estamos hablando de grandes productores, sino también de pequeños y medianos o en tu casa, cuando compras yerba en la alacena, digamos, este tema del control es fundamental para ir mirando un poco lo que pasa, ¿no? Así es, yo creo que esto no tiene escalas, por supuesto que es una herramienta de información. Piense que hay muchos productores agropecuarios que trabajan dos o tres hermanos o en un caso trabaja un hermano y otros dos o tres personas de la familia no saben lo que está pasando. Entonces la información hay que darle a lo antes posible, ir anticipándose, ir explicando qué es lo que puede suceder y no aparecer al final con un resultado que todo el mundo dice, uy, no me imaginaba esto. Entonces es importante como herramienta, no solo para los que trabajan con uno en el campo, sino para los socios de la empresa agropecuaria, que en general somos empresas familiares. Por último, Santiago, hablaste un poco de innovación. ¿Las herramientas tecnológicas hoy colaboran para esto? ¿Se hace un poco más simple, quizás, este tablero o no? La innovación es algo muy amplio y uno siempre se siente que se queda corto. Desde ya que la situación actual económica a uno justamente lo que le está haciendo es frenar mucho la innovación, ¿no? Pero se puede innovar no solamente en cuestiones que sean de alto costo. Hay innovaciones de costo cero. Por ejemplo, lo que es sembrar maíz más tarde o tener alguna definición con respecto a coberturas en el mercado a futuro. Esa también es innovación y no siempre se trata de invertir dinero. Un gusto, gracias. Un placer.